si bien el nuevo resident evil 3 remake ha dejado un sabor agridulce en algunos jugadores no deja de ser un juego excelente y súper divertido pero es mejor que el original de play 1 eso lo vamos a ver en este súper vídeo donde ambas versiones se van a boxear en un duelo mano a mano así que empecemos con el vídeo aviso que va a haber spoilers de ambos juegos así que si querés un vídeo sin spoilers de reciben evil remake mira nuestra alta reseña tampoco me meto en temas gráficos porque sería una pelotudez arranquemos desde el principio la intro la intro del remake es un vídeo donde se le da más bola a nemesis que otra cosa en cambio la del original era la puta crema con los zombies haciendo pedazos a la policía y a las fuerzas de umbrellas así que punto para el clásico y le tiramos un auto a nemesis y atrapa un misilazo con los tentáculos eso no se ve todos los días el clásico tiene muchos más escenarios donde chory está en el remake del parque y la fábrica muerta y porque no puedo entrar a la puta torre del reloj eso sí la planta eléctrica le da mil vueltas en el remake y le da una onda creepy increíble y la parte subterránea del hospital le está bien pero bueno algo tenían que ponerse sacaron todos esos escenarios no pero en el corno está el gusano gigante y las arañas y los cuervos los gusanitos chiquitos hubieran agregado alguno de estos antes de los zombies derretidos feos esos el rediseño de los hunter gamma está piola así como el de los hunters nemesis me sigue dando más caras en el original tanto en diseño como en su voz su lanzallamas no me gustó mucho en el remake funciona así pero creo que está de más y podría ir todo el día con su linda bazooka que brad se muere por una mordedura dale a este forro lo tendría que haber matado nemesis al anime hentai como en el original carlos en el remake es un crack me gusta el nuevo diseño y vamos a usarlo en dos secciones comisaría y hospital con la que está más sacado un poco más sádico y sorete en el original lo noto más metódico frío y calculador lo cual prefiero la toma de decisiones que sacaron del remake le daba al original más valor de rejugabilidad donde las decisiones cambiaban ciertos sucesos en la historia donde a veces pasaban cosas como carlos apareciendo para cagar a tiros a nemesis o la pelea contra nicolai en el helicóptero hablando de esto que onda con la muerte de nicolai amigo cagar a tiros meterle un pedazo de la reina alien nemesis por el horto no sé algo en el original este sorete moría de formas horribles así lo cagaba misilazos no dejaste con la gana remake del 3 el reygan está re piola mejor que la máquina grandota esa el puzzle del agua solamente el puzzle del agua el personaje del negro se desarrolla más en el remake eso me gustó mucho en el original no lo escuchábamos decir ni una puta palabra y su muerte es más épica el jumpscare de la ventana versus el de la pared yo me quedo con el de la ventana ya que recién conocíamos a nemesis y andábamos re cagados en las patas en el remake lo vemos a los tres minutos de empezar el juego ya escapamos de él ya le tiramos un auto encima y ya lo vimos caerse de un misilazo y donde mierda está mi lanza granadas de hielo aunque mi puta vida tiré una así que ya fue hablando de la munición en el original si perfeccionamos nuestra habilidad combinando pólvora conseguíamos munición rifachera de pistole de escopeta cosa que no sé si sabía pero estaba muy roto sobre todo una vez que lo combinaba con la munición infinita y podías combinar la pólvora con granadas para conseguir de distintos tipos lo que agregaba mucha variedad en este aspecto aunque yo siempre hacía la triple c para la munición de magnum modo mercenarios no resistance el remake agrega un par de dificultades que aumentan su rejugabilidad y que te ponen las cosas muy jodidas además este juego no crea incongruencias con su predecesor en términos de trama en la comisaría el original es más largo incluso si sabes dónde carajo está todo o dónde hay que ir la transformación de nemesis onda perro de modorgon super seyajin bancai atr el original tenía cinco trajes desbloqueables el remake sólo tiene dos que si bien la comunidad moda ya está haciendo de las suyas no es excusa el original tenía la escopeta western que estaba repulenta el sonidito de este puzzle está mejor en el de play 1 otro punto es el tema de la cámara porque cambia radicalmente la forma de jugar yo como buen viejo choto sigo prefiriendo las cámaras fijas porque me encanta este estilo aunque tampoco me desagrada la cámara al hombro ya que le agrega más dinamismo a la cosa y esta última es mucho más empática con los nuevos jugadores acá no le doy punto a ninguna porque ambas cumplen con su función en vez de eso comentame vos qué tipo de cámara preferís y por qué por último comparemos las dos últimas frases finales de gil contra el nemesis si bien es cierto que la dice en un momento del remake y ese es un buen guiño pero no llega a lo poderoso que fue en el original así que para nosotros el ganador es el ganador muy bien con esto se arregla todo y hasta acá el vídeo con este ping pong rápido entre ambas versiones del juego es un vídeo más informal y personal donde como verán saltamos de una cosa a otra sin seguir un orden y son los puntos que se me ocurrieron deben haber muchos más igualmente ambos son juegazos pero para mí la original siempre será mejor favor de poner en comentarios cuál es su favorito y si crees que el remake le hace justicia al clásico de play 1 también contanos si te gustó estos vídeos son la mano a mano si te gustó el vídeo mandarle un like y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las cosas que subamos así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima y